Los 516 metros lineales de luces LED de 16 colores que serían instalados en la fachada del edificio Antioquia o la Naviera debían llegar desde China e Italia en febrero, sin embargo, por cuenta de la pandemia han tenido un retraso. Hemos tenido un inconveniente con la importación de las luminarias que van a hacer, la iluminación arquitectónica que va a tener esta fachada, por problemas de pandemia en la fábrica de origen, han tenido algunos problemas de producción y eso nos va a retrasar entre tres y cuatro semanas la importación de estos insumos lumínicos. Una vez ya estén aquí, la instalación es cosa de días, pero lastimosamente la pandemia nos ha retrasado la importación. Esto impactará el cronograma en aproximadamente un mes. Mientras tanto, continúa la intervención de limpieza y restauración de la piedra bogotana y las losas de mármol que componen la fachada del edificio. En la parte externa ya está listo todo el tratamiento de la fachada, nos falta adicionar unos pequeños reemplazos de unas losas que por el deterioro del tiempo habían decaído, pero ya están cortadas y listas para ser colocadas cada una donde corresponde. Dentro del edificio es adecuado el piso ocho, para instalar allí oficinas de la agencia APP. Que hubo que hacer unas adecuaciones eléctricas, que fue lo que más tiempo nos tomó, ya al final de esta semana están listas y se empezaría a instalar el mobiliario. Mil cien millones de pesos son destinados para la renovación del edificio, considerado bien de interés cultural de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.